Bueno, estamos con Pau Capell, flamante ganador de UTMB, del Ultra Trail del Mont Blanc, la prueba reina y sin duda la carrera más famosa a nivel mundial de la temporada. Buenas Pau, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 171 kilómetros y más de 9.000 metros de desnivel después pudiste tocar la gloria, ¿no? Después de toda esa burrada y cumplir el sueño por el que llevas peleando tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, era un sueño, un sueño cuando empecé a correr hace 7 años y bueno, nada, que después de 7 años poderlo cumplir con 27 años, ganar esta carrera, lo más importante en el mundo, la verdad que tres días después aún no, bueno, no me lo creo y bueno, poco a poco asimilarlo y muy contento eso sí con lo que hicimos. Cuéntanos para que la gente se haga un poquito una idea, ¿por qué el Ultra Trail del Mont Blanc está considerado como la meca de las carreras de montaña? ¿Qué tiene de especial? Bueno, supongo que es darle la vuelta, ¿no? Ese macito al Mont Blanc, que es una montaña tan emblemática, la cima donde todos los alpinistas siempre han pisado y bueno, darle la vuelta, cursar supongo tres países también es algo que genera, bueno, motivación para todo el corredor y bueno, desde siempre, ¿no? Han ido los mejores corredores, supongo que también el tema de marcas, patrocinios, pues también ayudó que los corredores se fijaran mucho en esta carrera y pues Chamonix también es, bueno, es un pueblo francés medio suizo y precioso, típico pueblo de montaña y supongo que esto también ayuda que la gente vaya a visitarlo y a correr la carrera. Porque al final tú has participado en carreras por todo el mundo, pero ninguna tiene este aura, ¿no? Tan especial, ese ambiente, ¿no? Que se crea este fin de semana, que es único, ¿no? Sí. Bueno, la gente normalmente cuando va a las carreras va para correrlas. Sí. Y en este caso, en UTMB la gente va para verla, ¿no? O sea, eso es algo que no pasa en ninguna carrera en el mundo, solamente pasa allí. Y de los 2.500 corredores que hacen el UTMB de 170 kilómetros, después te encuentras pues que hay seguimiento en más de 10.000 personas en la montaña. Sí. Y eso al final, pues es algo que, bueno, que hace que la carrera sea única. Oye, no quiero ni saber la de horas que acumulas en la montaña, solo, acompañado, con nieve, con lluvia, con calor extrema, desde la Patagonia, pues a Chamonix, donde corriste este pasado fin de semana. ¿Valió la pena? ¿Está valiendo la pena todo el sacrificio? Sí, sí. Vale la pena cada día porque me gusta. Si no me gustara, seguramente no valdría la pena porque, de verdad, estoy a cada día unas cinco horas de entreno de media y eso al final, si no te gusta, es imposible seguirlo, pero en mi caso es de pasión y me levanto cada día con ganas de entrenar y creo que eso es lo más bonito, ¿no? Después, las carreras es el, digamos, la tienda del pastel, ¿no? Lo que nos da un valor, ¿no? Al final de decir, bueno, hacemos las cosas bien o no las hacemos bien, pero en mi caso el entreno final de cada día es lo que me gusta. Explícanos desde cuándo llevabas preparando la carrera del UTMB y si el guión salió como esperabas. Al fin y al cabo, lo más importante es que el cuerpo también te responda el día D y a la hora H, ¿no? Sí, es el, bueno, creo que es la clave, ¿no? El hecho de tener esa suerte de que ese día te levantes y que no tengas ningún problema. Puede pasar que te levantes y digas, ostras, no me encuentro bien, me duele la cabeza o la barriga, entonces ya por mucho que hayas entrenado, pues no saldrá como quieres. En mi caso, yo me levanté bien, me sentía bien antes de la prueba. Hicimos los deberes en cuanto al tema de estrategia de carrera con los tiempos de paso que yo creía que podía seguir y esa fue mi estrategia. Yo salí a hacer mis tiempos y, bueno, me encontré por eso que me encontré solo delante al principio y, bueno, nada, tuve que hacer toda la carrera solo Le sacaste 48 minutos, bueno, al hilo de esto que me comentabas, 48 el segundo, ¿eh? Sí, claro que al final fue más tiempo de lo que pensaba en mitad de carrera porque, bueno, durante la prueba más o menos una diferencia de unos 20, 30, 30 y pocos minutos le iba sacando pero al final el segundo, que es Xavier Tibernard, ya estaba más fatigado y pude aumentar la ventaja. Pero, bueno, en 170 kilómetros y 20 horas corriendo, 40 minutos tampoco es mucho. Es obligatorio preguntarte cómo comienzas a correr, cuál es tu evolución. Nos dices que empiezas hace siete años. ¿Cuál es tu evolución y cómo acabas haciendo carreras ultras de más de 150 kilómetros, distancias, pues que la gran mayoría de mortales, a la gran mayoría de mortales les parece, pues, una absoluta locura, ya te lo dirán a menudo. Al final, tú eres de Samboy de Llobregat, una zona que tampoco destaca especialmente por sus cumbres montañosas, ¿no? No, sí. Yo, bueno, empecé hace siete años por una lesión y me rompí el cruzado y el menisco jugando a fútbol. Desde entonces empecé a correr por montaña por recomendación del médico. Practicaba otros deportes como triatlón, pero no había corrido nunca por montaña. Y nada, al salir por aquí a Samboy y me enamoré de la sensación de libertad, de la sensación que no tenía en el fútbol y que corriendo, pues, la sentí desde el primer momento. Empecé a hacer carreras de 21, de 42 y a los seis meses de haber empezado hice mi primer ultratrail. Y fue entonces que vi que, ostras, que la larga distancia me gustaba más que una carrera explosiva. Entonces me enganché a correr ultratrail de manera un poco consciente, con entrenador y demás, pero bueno, sabiendo que lo que me gustaba, pues, era larga distancia. Pero fue un progreso también, ¿eh? De algunos meses de testearme un poco. ¿Olvidadísima esa lesión de cruzados? Sí, sí. Bueno, de momento toco madera, que no se ha repetido ninguna molestia. Corro 170 kilómetros y no tengo ninguna diferencia entre una rodilla y otra, así que estoy de momento tranquilo. Los metros finales, la muchedumbre va rotando la mítica recta final en Chamonix. Vienes de vivir más de 20 horas titánicas. ¿Y qué pasa por tu cabeza antes de cruzar la meta? Te vimos montando un poco de show en la llegada. No sé si nos puedes contar si lo tenías ensayado o te salió un poco improvisado. Me imagino que había mucha improvisación porque también he estado leyendo que tu objetivo o por tu cabeza no pasaba demasiado la opción de quedar primero, de ganar. No, la verdad es que no tenía nada pensado. Fue un poco lo que me encontré en ese momento. Llegué a Chamonix y a dos kilómetros de meta ya había gente, ya tenía un pasillo, de hecho. Y nada, me fui animando conforme me iba acercando a meta y cada vez que te acercas un metro más, pues, la gente aún está más animada y la fiesta es más grande y la disfruté mucho. No pensé en ningún momento ni que me estaban grabando ni que estaba saliendo online ni nada, sino, bueno, lo viví, lo viví como uno más. Pablo Villa y Luis Alberto Hernando completaron un triplete español histórico. Es sencillamente impresionante el dominio en las carreras de montaña. ¿Cómo nos lo debemos explicar eso? Bueno, creo que somos gente trabajadora en todo y, por lo tanto, pues, también en el deporte nos esforzamos. Pablo Villa es un deportista excelente, entrena también mucho y entrena bien y Luis Alberto es un porcento físico. También entrena mucho y es que no hay secreto en esto. Si tú entrenas y te preparas, al final los resultados han de salir por algún sitio. Y después, también somos afortunados de tener las montañas que tenemos. En mi caso, no lo puedo decir muy alto porque yo vivo en Sambo y tengo montañas de 200 positivos y tengo que ir haciendo una tras otra. Pero, bueno, Luis vive en alta montaña, Pablo también tiene buenas montañas y, al final, somos afortunados. Tenemos buenas montañas cerca del mar. El otro día leí a un ultracorredor, no recuerdo a quién, que comentaba que estar tantas horas en la montaña da para reflexionar mucho y madurar decisiones importantes y que casi es hasta sustitutivo incluso mejor que ir al psicólogo. ¿En qué emplea los pensamientos uno tantas horas, tanto tiempo? Bueno, creo que ordenas un poco tu vida. Ya no es tanto ideas y cosas, sino es más tu propia vida. La vida es en la montaña y todos los problemas o todas las cosas que van bien las acabas de repasar mientras entrenas. Entrenamos muchas horas y a mí me han salido muchas ideas de proyectos personales que he hecho y me han salido entrenando un día entre semana. Así que creo que es una buena meditación. Nos contamos lo de tu entorno, lo de Samboy, que tenías que ir empalmando montañas de 200 en 200. No sé si tienes marcado durante la temporada, depende de los picos, hacer stage en zonas más montañosas o con qué frecuencia realizas concentraciones de este tipo. Bueno, normalmente entreno casi siempre cerca de casa. Podría irme a entrenar fuera, irme más a los pirineos, pero al final también necesito una estabilidad personal que la encuentro con mi familia, con mi pareja y no lo cambiaría por nada. No me iría a vivir a la alta montaña para mejorar cuando puedo entrenar aquí y tener más equilibrio personal. Creo que es una de las partes secretas, digamos, mías, que al final dicen, no, te entrenas cerca del mar, sin desnivel. Y digo, bueno, físicamente puedo entrenar igual que otra gente, lo único que no tengo es altitud, pero es que después tengo un plus extra, que es este power que me da mi familia y mi pareja. Sueño cumplido con 27 años, casi 28. Has ganado prácticamente todo lo que has corrido este 2019. ¿Ahora qué? Ahora igual descansar, que empecé en enero la temporada y estamos ahora ya en septiembre y aún no hemos descansado nada. Así que ahora es que me toca descanso y al mes que viene haré un par de carreras como más de entretenimiento para pasármelo bien y pensar en el año que viene, empezar en enero otra vez y prepararme ya para un nuevo año y cargar de motivación que también se gasta. Descansar es descansar, porque claro, mucha gente se piensa descansar. Se va a ir 20 días, dos semanas a ir a Oropesa del Mar o a Benidorm a no hacer nada, ya es verdad hay Kiris, pero en tu caso el descanso me parece que no se asemeja a ello. No, sería imposible. Eso sería suicidarme, irme a una playa dos semanas. No, el descanso significa, pues bueno, bajar un poco la intensidad de los entrenamientos, intentar hacer entrenos más tranquilos a mi aire sin tener una planificación estricta y descansar la mente sobre todo desde la presión anual. Que nosotros carrera tras carrera tienes que planificarte, tienes que saber que has de llegar preparado a una fecha para intentar rendir y eso mentalmente agota mucho. Bueno, pues Pau, enhorabuena por el fin de semana y por ese pedazo de carrera que hiciste y muchas gracias por acompañarnos aquí en la Bolsa del Corredor. Bueno, gracias a vosotros por el espacio.